Mis valientes compañeros de lucha, escuchar con atención, pues los voy a guiar en la búsqueda de un tesoro perdido, un legado de valor y resistencia que he dejado oculto entre las sombras de la Sierra Madre Occidental. En las profundidades de los bosques de Jalisco, entre las rocas y los arroyos, yace mi tesoro, compuesto por mil monedas de oro reluciente y reliquias sagradas que he guardado con fervor. Pero encontrarlo no será tarea fácil, pues el camino está sembrado de peligros y desafíos. Primeramente, debéis adentraros en el corazón de la sierra, donde los árboles susurran antiguas leyendas y el viento lleva consigo el eco de mis batallas. Allí encontraréis una cueva oculta tras una cascada rugiente, cuya entrada está adornada con runas ancestrales. Antes de entrar, rogamos.